buenas mis dracolitos que tal estáis bienvenidos a guarida bienvenidos a arena valor vamos a echar una clasificatoria 5 contra 5 vale estamos en un equipito ya veis ya veis lo que hay no ya veis lo que hay por aquí tenemos a exo tenemos a merio anrichi no es creo que no es del gremio no estoy seguro pero bueno luego lo miro y a isma vamos a ir tres junglas y vamos a empezar yo estoy en llamada con ellos así que vosotros vosotros en teoría no vais a escuchar nada vale eso y muy listo he muteado el micrófono de los cascos cuando el micrófono que funciona es el de la webcam digo así no molestó a los chavales y se han comido toda la presentación igual que listo soy yo ahí va que a que tenía que escoger que yo era el primero hostia puta yo voy support a ver que maganga support funciona la gente yo no sé de por qué se extraña si es que es verdad y voy a ir con la build de supervivencia que así aguanto un poquito más y listo we need tanks ah pues me hago maganga tanker no tengo problema además que caray richi richi va con battlefield battlefield es tanque de toda la vida play crees o crack no que cada uno ese me gusta ese es un tanque de la hostia y encima mete mete muchísimo daño mi laner del otro equipo yo diría que ni puta idea probablemente probablemente crack es una opción wonder woman tampoco es mala alternativa se la maneja muy bien pero está guay que tenga un equipo troll tan guapo ni 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 mierda se me ha olvidado ponerme la curación madre mía pero como estoy yo esto esto de experimentar si el top laner con curar ya pero yo que sé por tener más curación a mí me gustan las cosas a pares en lugar de curar un huevo o curar dos no 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 con maganga las botas funcionan de puta madre cada vez que alguien se te va a escapar de rango de la ulti las activas y ya están muertos pero bueno el ejecutar está guay así te voy facilitando las kills 9 1 10 9 1 10 es un buen marcador ah bueno eso ya ya es otra cuestión eh sí bastante más vale equipo rojo vamos para arriba voy a empezar con la curación y voy a empezar con el collar de la virtud por supuesto con tulen yo siempre empiezo con la segunda tío eh con la primera la el primer hechizo es la primaria pero luego lo que vas a subir a saco es la secundaria porque es lo que hace el daño pues aplícate el cuento ah vas contra waterwoman ah que igual lo vas a tener lo vas a tener bien ahi va que me has dado ahi esta eso es lo que me gusta what the fuck vanojo you invite me ese gancho ese gancho ha sido muy impostor eh estoy jodido voy a ser la primera sangre nooo pero por oh como falla como como acierta eso porque cojones hablas en inglés será que es guiri será que le hace ilusión si pero ahí esta el mono huye 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 ese mega salto huye no seas las no seas la segunda sangre gridi ha который hombre de toda la vida de Dios mira mira seriously que dejes de stunearme Slim ni que pudieras hacer otra cosa team feeder de toda la vida espérate que Manojpa sale tercero se lo va a lanzar alto ahí con todo y lo va a ensotear ay tú deja que… Yo me pillo el primer ítem y ya te hago el carrito yo solo. Además, te lo hago fácil, fácil. Ven aquí, Malog. Digo Malog. Graf, graf, ven aquí. Bueno, yo los voy desgastando. Así como puedo. Toma. No cura mucho en los primeros niveles, pero bueno. Se supone que le han bufado en el early, pero... No es que se note. La verdad es que no. Yo por lo menos no lo noto. Igual es que soy muy malo. Que también es posible. Al cálculate. Necesita refuerzo. ¿Ves? ¿Ves lo que te decía yo? Digo, ese Malog, ese Malog nos va a hacer el anticarril. ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Iros a la mierda! Se han quedado sin vida. Venga. ¡Prim! Hostia lo que aguanta ese gordo, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, mira. Asistencia. Me vale. Soy todo guay. ¡Madre mía! Es que está haciendo la del navaja. El objeto va a nivel 2 y a partir de ahí deja de actualizarlo. Y así no funciona. Si llegamos al late, sí, seguro. A ver, gordo. ¡Gordo! ¡Ah! ¡Pringao! Te lo acabo de esquivar. Lo siento. ¡Ah! ¡Dios! Es que lo he visto venir, tío. Me he dicho a mí mismo. Si lo esquivas, te quedas sin carry. Pero no he podido evitarlo. ¡Hostia! Casi me llevo al crack, tío. Sí, pero no le cabréis demasiado. A ver si te va a estar haciendo el campeito de top y la vas a liar. Voy a esquivarme un poquito la agonía de Beriz, un poquito tanque, porque, madre mía, hacen pupita. Además, el crack se lo está haciendo a B, ¿eh? Por eso mete tanto. No está haciéndose de lado tanque. De hecho, va a ir a por el medallón de Magi de primer ítem. Es que tienen mucho tanque, la verdad. Ya tienen bastante tanque como para hacer lo que quieran. Vale, yo vengo por aquí. ¡Oh! Esa asistencia fría. El dragoncito, bueno. Bueno, ¡una mierda! Pues mira, me gasto el ejecutar y así mis compañeros os hacen por luego de después. ¿O no? ¿En serio? ¡Entra, Richie! ¡Entra! ¡A saco con todo! ¡Madre mía! Llevo dos partidas seguidas jugando. En el equipo rival siempre me están saliendo suscriptores y del palo los cinco en la misma línea. Digo, hijos de puta. Inútil, tú eres diamante. ¡Combate free! ¡Combate free cualquiera llega diamante! ¡Fedearte! ¡Fedearte! Eso es lo que tienes que hacer. ¡Fedearte! ¡Joder! ¡Arguiñanix! Está loco, está loco por la kill. ¡No! ¡Que viene un gordo! ¡No! ¡Uy! ¡Pero! ¡Madre mía! Es que no falla un gancho este tío. O sea, entre... Sí, sí. Los dos porque... He hecho ahí una cinta para esquivar el lanzazo y me ha pillado de refirón. La lanza, el gancho y aún así casi me hago al crack. Que se queda uno de vida. Ahora se ha curado bastante. Pero bueno... Se ha pillado... Sí, quieta no se va a quedar. Va 6-0 ya el sling. Le estoy metiendo una ferreada. Todo guapa. Modo feeder on. ¡Ay! ¡Por Dios! Vale, Maganga. No, si el crack se queda siempre a uno de vida. Ya sé de dónde aprendió Javi. Un poco más agresiva tendría que ser, pero no pasa nada. Mira. ¡Hostia! Si está todo el equipo aquí. Vale, el sling necesita media barra de vida. No, se ha quedado uno de vida. Vamos, Battlefree. Me he comido eso para que entraras. ¡Oh! Qué mala es la Wonder Woman, tío. Bueno, por lo menos vamos ganando en torres. Bueno, si se escapan con poca vida es farmeo que pierden. Tú piensa siempre eso. Al final, con una oleada de minions es casi como llevar una kill en cuanto a oro. Así que... Que suban, que suban. Que se van a enterar. Los voy a poner calentitos ya. Ya tengo el medallón. Ya puedo estar spameando habilidades. ¡Ostras! Ese gancho bueno. ¡Y cómo se escapó! ¡Qué buena la Battlefree! ¡Te curo, Richie! Ahí estamos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, no! Me he quedado sin cara y se murió. ¡Buf! ¡De milagro! ¡Pero venga, Richie, que te los ha dejado uno de vida! Ahí está. Eso ya me gusta más. Se acaba de llevar una triple, tío. A base de venenos y del daño de Tulen. Yo lo veo. Sería el segundo que nos hacemos y la ventaja se va a notar. ¡Hola, Wukong! No. Está muerto él. ¡Oh, pringo! Me tira carga nada más, o sea, la ulti nada más entra en el mono para acojonarlo un poco y no funcionó. Se quedó quieto recibiendo pa'l pelo. Oye, es un problema. El que se ha muerto ha sido él. Hombre, es que es la labor del Wukong, tío. Eliminar magos y carris. Vale, lo que voy a hacer, lo que voy a hacerme es el blue. Porque si con el medallón ya puedo espagar, imagínate con el blue. Sí, yo lo veo. De hecho, veo un Wukong que puede morir. El problema es que el Wukong es un guiñao. Se acaba de ir pa' atrás. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no! Se escapa, se escapa. Corre mucho. Me ha parecido que... Me ha parecido que alguien se caía de la llamada. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Arzuro! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Contra el muro! ¡Bumba! ¡Oh, sí! ¡Cómo cura el tito Maganga! Y no tengo a P casi. Cuidado con los ganchos. Que tienen doble gancho. Se han puesto una composición asquerosilla, ¿eh? Porque el gancho de Grag, el gancho de Wonder Woman, el lanzazo de Slint. Esto es del palo. Al que pillemos los reventamos. Pero el resto del equipo va a estar libre. Pues no, no sé. Sí, sí. O sea... Me pasó con el Blue el otro día. Que... No, el otro día no. En la última partida de hoy. Que me pongo a farmearlo y el capullo del Blue se quedó quieto. No se movía. ¡Oh, la Wonder Woman se lo comió todo! ¡Tenía hambre! Estoy jodido. Me he emocionado demasiado. Lo siento. Y les he bajado media barra. Maganga support for the win. Pero reportan a Edio por quedarse a farme mientras estamos todos aquí partiéndolos el lobo. ¡Venga, va! Sí, no era mal el plan. Un poquito de oro y experiencia para todos. ¡Hombre, Wonder Woman tampoco yo creo que venga! Está ya sola. Va a estar ahí farmeando la línea. Igual os da hasta tiempo. Sí, ahí está el machacador. Bien. Y resucito a tiempo. Vale, vale, vale. Maganga. Y de paso me hago el Blue. O venga. El pollito. Vale. Vale. Ahí estamos. Venga, va. Voy yendo, voy yendo. Vale, el Wukong ya ha aparecido. Perfecto. Es lo que me interesaba, tío. Ver a Wukong. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Qué KS me acaba de hacer! Soy el support. Ya lo sé. Pero a esos son un KS igualmente. ¡Nadie le hace KS al support! ¡Toma! ¡Venga mi penta! ¿Dónde está mi penta, chaval? ¡No! ¡Que me la han vuelto a robar! ¡Qué desgraciados! Oye, Isma se va a comer un reporte. Si no es por el doble KS de hoy, por el del otro día. Que todavía le tengo rencor. Todavía te tengo rencor, tío. ¡Ay, mi penta! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Iba a llevarme esos dos! Ya llevaba dos cargas. Estaba muerto. ¡Madre mía! ¡Maganga support, tío! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Venga! Esto es un tongo. Yo quiero repetición. Yo quiero repetición de la jugada. Eso ha sido un robo. Si somos amigos, no. Es el problema. No nos podemos reportar. Pero no pasa nada. Es que no estabas jugando con ganas, tío. Me metía yo y te quedabas tú ahí del palo. Que me pillan a mí. Y aún así he hecho más daño que nadie. ¡23%, tío! Y soy un puto support. Que de hecho, fíjate los ítems que llevaba, macho. Ninguno está hecho para hacer daño. Es que son de protección todos. Green Column. Column verde. 29%. Hombre, pues se lo ha llevado todo, ¿eh? Ha hecho más tanqueo. Ha hecho más daño a héroes. Ha hecho más daño a súbditos. Su equipo no ha hecho una mierda. Y a mí en el slip. Que se ha llevado el MVP gracias a mí, ¿eh? Eso tenemos que reconocerlo. Es que ha sido el único que me ha matado. El mono creo que me mató una vez. Bueno, bueno. Richie ha rechazado la partida. Bueno. ¿Cómo que no? Pero podemos invitar a otra cosa que no puede acertarlo. Pero, por ejemplo, yo tengo por aquí a Isco, a Pirámide. No, que son de la competencia. No sé quién es este, pero lo voy a invitar. Ray Denning. Ni puta idea. Pero es de diamante. Tiene buena pinta. Invita a The White. The White, pero White, ¿dónde estaba? Lo he visto por ahí. Me pareció verlo. Cierto, cierto. Daewite. Daewite. No sé quién es Daewite, pero vale. Vamos a darle a sí misma. Así tenemos muchos diamantes. Daeros o White. Pero a Daeros, por ejemplo, no lo estoy viendo. Ah, cierto. Es verdad. Joder, que hostia como estoy. Pero que es maestro, tío. No podemos. Hasta que no estemos en diamante, no podemos jugar con maestros. Es que la idea del equipo es eso. Que la temporada que empieza en febrero, el 1 de febrero, el equipo, lleguéis todos como mínimo diamante alto. Pero bueno, seguramente la cosa vais bien y vais a llegar a maestro todos. Yo, por lo que estoy viendo... Sí, oh, sí, oh. Y con llegar a maestro también. Incluso conquistador. Si hace falta. Me cago en Dios. Vamos a por todas. Yo a Isma lo noto muy callado hoy. Sí, sí. Es probable. O sea que... Ahora nos estará escuchando y podemos cagarnos en él todo lo que queramos y más. ¡No se puede defender! Buscando desafiantes con el nivel de experiencia similar. Hacen calor. Joder. Máteme. No he podido evitarlo. Por ejemplo. Aceptamos Manco como carrera universitaria. Venga, sí, sí. Sí, ¿por qué no? Murado. Sí, Murado o Cefis. A ver que el equipo... Si el equipo rival banea a Cefis, perfecto. Si no, lo pillo yo y luego te lo paso a ti. Ha sido más rápido, Nero. Tú no has pedido nada. ¡Hostia! Cefis, 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 Cefis. ¿Dónde estás, Cefis? ¿Dónde estás, Cefis? Aquí. ¡Ah! ¿No lo han pillado ellos? No. Ahora te jodes, Isma. Ahora te jodes. Y me vas a pillar... Me vas a pillar a Maganga otra vez. ¿Hoy? ¿Qué coño? Hoy voy a hacer episodio especial. La palabra de Ganga. Venga. La palabra de Maganga. Ahí estamos. Y ahora tú... Yo voy a ser el support con Maganga, ¿eh? Venga. Tomas maíz. Uno va a ir support y el otro va a ir top. Y la combinación mola, pero no se hace... No se hacen un buen equipo, un Grack y un Kress en el mismo bando, ¿eh? Porque... Mucho Cefis. Eso es lo que tienen. Mucho Cefis. Muchísimo. Y mucho daño. Van con dos magos, dos tanques, un asesino que puede ir full tanque y reventar igualmente. Mira, ¿ves? Esta es una combinación que me gusta. Tener a Mina y a Grack en el mismo equipo es la leche. Es la hostia. Es gancho de Mina para pillarlos a todos combinados con la ultimate de Mina también para que no se escapen. A Grack le da tiempo de, mientras Mina está con su ulti, meter su propia ulti. Y es una reventada que flipas. Pillaísma. Ahí estamos. No, es que es la hostia, de verdad. Por cierto, no tenemos carry. Llevamos doble mago. Joder de puta. Creo que Raiden Inc. no se ha enterado. Es que no está en partida. Es que no está en partida, tío. No está en llamada, es verdad. Sí, va a ser la opción. Va a ser la única opción. Y creo que también voy a ir con la de supervivencia. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tenemos mucho daño físico con Airi y con Cephis. Ya... ¡Hombre! Me lo iba a cambiar, pero en cuanto he visto que no tenemos carry, he dicho, pues nada. Me voy a hacer maganga destroyer. Un poco de supervivencia y listo. Tenemos dos magos que van a reventar. Tenemos dos tanques que van a aguantar un huevo con Mina y con Cephis. Y tenemos dos asesinos que van a aguantar un huevo con Airi y con Cephis. Si de hecho Cephis... Si nada es de Tim Repos... Vale, bien. Cuidado. ¡Oh, y ese drag! Que me da la impresión de que quería hacer el invade este... La jugarreta del robo, el bufo. Que solo funciona cuando hay mucha gente cerquita. Pero bueno. Probablemente. No sé qué decirte. Cualquiera de los dos me das quete. Y bastante. ¡Bien, bien, bien! ¡Muere! Bueno, le hemos bajado la vida un huevo a la señora Teranas. Y Kriknak está haciéndose la jungla de Topabot. Así que, cuidadito. ¡Oh, yeah! Venga, va. Cuidado, 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 cuidado que están bajando... O sea, subiendo los de bot. Nosotros retro... Retrocedimos un poquito para farmear y se nos han escapado. ¡Hola, Cris! Toma, toma tercera carga. Ahí está. Se ha tenido que pillar el botiquín. Genial. Me encanta cuando hacen eso. Madre mía, tío. Ahora, es que a la mina le estoy metiendo unas curaciones que flipas. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. ¡Hostia con el stun, tío! Madre mía, es que no subo a nivel 4 y están todos ya al 4. No lo entiendo. Estoy aquí farmeando como un perro y no consigo pillar el nivel. ¡Venga, ya! Acaba de subir al 4 en mi cara, pero qué falso. ¡Qué falso, chaval! Vale, cuidadito que se han pegado de aquí. Estaban tocado de vida, pero... Difícil, mola más. Mira, mira, te meto una cura ahí. ¡Qué cabrón! ¡Me esquiva la cura! ¡No te curo más, eh! Vale, vale, vale. Estamos yendo, estamos yendo todos, estamos yendo todos. ¡Joder, con el Alistair, tío! ¡Hola, toma ulti! Me acaban de alejar tanto que no puedo hacer nada por vosotros. Salvo meter venenos, aunque a este tío parece ser que las cargas no se le acumulan. ¡Muere, muere! He matado a Teranas pegando a Kress. No sé cómo lo he hecho, pero soy especial. Me siento... Me siento especial, tío. Difícilmente. Kress tenía que largarse y estaba Kriknack solo. ¿A quién? Con estos tíos resucitados y desaparecidos, no me la juego. De hecho, te... Además, Telanas anda por aquí cerquita y es un riesgo enorme hacer eso. Vale, Telanas... ¡Oh, se va a coger la curación! ¡Qué perra! Se ha quedado un toque, tío. ¡Qué asco! Vale, he visto Kriknack, que estaba por ahí cerquita. ¡Hombre, sí! Mira, ahora sí que podríamos hacernos el dragón porque la señora Telanas ha tenido que irse. Pues vamos a por el dragón. Si Kriknack está arriba... Lo estoy iniciando, ¿eh? Vale, ahora sí que estoy viendo... No quiero gastarme la ulti, pero la tengo si hace falta, ¿eh? ¡Hola, Lister! No, deja de meterme. ¡Ultima y Scratch! Estoy muerto. ¡Oh, qué congelación acaba de sufrir ahí, ¿eh? ¿Crees? Han venido... Ah, no pasa nada. Nos hemos llevado a Telanas y el dragón. Ha sido worth. Ha sido un 1x1... Por 2, perdón. O sea, que lo estás fedeando, ¿eh? ¡Ajá! ¡Ajá! Eh... Sí. El problema va a ser el Crest, tío. Está jugándolo muy bien. Me está pillando solamente a mí con la ultimate. Pero claro, yo no tengo fugas para evitarla, así que... Y las Telanas están en la mierda. Seguramente sea el Kriknag, porque el resto de la botlane está aquí abajo. Vale, 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 vale. Voy a intentar hacerla. 13-14. Buena, 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 buena. ¡Que se muera, que se muera, que se muera! ¡Asaco, asaco, asaco, asaco con él! ¡Bumba! ¡Ah, buenísima! Ahí van a curar. ¡Uh! ¡Venga, va! ¡Ah, se han hecho toda la jungla, que asco! ¡Mirad 3, mirad 3! ¡Ah, no pasa nada, le bajamos la vida y listo! Sí, total, solamente es por putearle un poco. Vale. A ver. Exactamente. O Anca Serrana. Porras. Porras. Entra, entra, entra. Ahí, 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 ahí. Esa es la idea, esa es la idea. Osundu. Sí, sí, tú crees. Ven conmigo, ven conmigo. A ver qué pasa. ¡No, tío! Ha pegado el salto justo cuando activaba la ultimate. ¡Ah! No le ha afectado mi ulti, tío. Así no estaba muerto. Cuidado que está sin vida. Yo me tengo que ir, que... Tío, pero... ¡Oh! Es la segunda vez que activo la ultimate en la esquiva. Y... La Lister está aquí abajo. Vale, SS. This is good. Vale, aquí... Cuidado con la utilidad de la Lister porque os la arma parda. Buenísima. Venga, abajo, Torre. ¡Valientes! ¡Venga! ¡Que lo ronde, que lo ronde! No, si está todo el equipo aquí abajo. Lo estoy viendo. ¡Joder, macho! Es que... Me como todas las últimas de... ¿Crees, macho? No he dado esquivado ni una. Buena, buena, buena. Buenísima. ¡Hostia! No me esperaba yo eso. ¡Ostras! ¡Muy buena! Dale, 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 dale. Si tú quieres gasolina, dale. ¡Bomba! ¡Muérete! Ahí te quiero llover. Ahí te quiero llover, chaval. 2-2-2. Se ha notado muchísimo. Ese grito interno que has ahogado del palo estoy muerto. Se ha notado. Vamos. Ha sido todo, bro. Como huyen, tío, cada vez que me ven. ¡Qué desgraciados! Venga, va. Muy buena mina, muy buena mina, muy buena mina. Los está manteniendo ahí. ¡Adiós! ¡Buenísima! ¡Dragón y kill! Genial, genial. Venga, va. Yo les voy a dejar esto puseando. Tenemos la torre. ¿En serio, torre? ¿Me estás pegando a mí cuando hay súbditos todavía cerca? Vale, vamos a tirar la top lane. La bot lane, ya. Ahí está. Vale, bien. This is good. Cuidado, mina. Cuidado, que he visto el Kriknaga. Yo creo que estoy mal ubicado. Voy a moverme un poco. Es que como les dé esclavada la ulti con Azenka, ya está. Hecho. No, no, si lo está haciendo bien. Y el Kriknaga está acojonado. Ha intentado entrar cuatro veces y cada vez que aparece él, aparece uno de nosotros. Vale, se está reuniendo el equipo aquí. Cuidado con el de medio, que está solo contra dos. Nosotros estamos cuatro contra tres, gente. Pero, ¿cómo le ha clavado la ulti si estamos dentro de hierba y no nos veía? Vale, Grake está subiendo por la jungla. Cuidado, Zefis. Me pareció que entraría por ahí, pero no. Yo, de todos modos, si veo duda... Adiós, mina. ¡Oh! ¿Qué pasó? Se acaba de bajar media barra de vida, así por raste de magia. El Kriknaga está un poco bubeado, ¿no? ¡Oh, esa doble! ¡Todo rica! Yo estoy muerto, pero tú te vienes conmigo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenísima! Un ace completo. Sí, señores. Y el Drake. Ahora mismo, el dragoncito está... ¡Mmm, rico! Ok, ok. Venga, va. Vale, ya sea al Easter, si le hacéis... Eso es, el rodeito que le estoy viendo a mina. A ver, ¿alguno del equipo rival lleva el anillo o la Fafnir? No, no. La Telanas igual se la hace. Es que estoy tentado, tío, de hacerme el amuleto de la longevidad para curarme un huevo, pero... No termino de ver la Will que se está haciendo mina. Eh, Telanas. Oh, que se ha venido todo el equipo. Venga, doble ultimate para eliminar al Maganga. Sí, señor. Ya no tiene el ulti. Bueno, Kriknaxi porque cada cinco segundos la tiene, pero en la Lister no. No hay problema. Son muchas últimas ahí de golpe. ¡No huyas, Isma! ¡Que no puedes! ¡Uh! ¡Qué rodeo les estáis dando! ¡Que no te pille, que no te pille con... ¡Ay! Eso. ¡Uy, uy, uy, uy! Yo estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, bien. Por Dios, venid aquí. Habéis visto que hay un red y que no hay nadie defendiéndolo. Venid, cobardes. Venid. No se atreven. Ah, sí, sí que se atreven. Ven aquí, Kriknax. ¡Tus muertos, escarabajo! ¡Ah! Se me ha escapado, tío. Otra vez se me salió de rango. Vámonos por aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que defender la botlane. Que nos van a reventar. ¡Hostia, con los súbditos de asedio, tío! Estaba la torre full vida y solamente entre dos. Se la han cargado enseguida. Vale, bien. Perfecto. Estamos yendo. ¡Ese cefis! ¡Ese cefis! ¡Que se note que está roto! ¡Que se note que está roto! ¡Que se arrepientan de no haberlos cogido! ¡Me cago en la leche! ¡Riri! ¡En serio! ¡Madre mía! ¡Pero si no me han dejado utilizar ninguna habilidad! ¡Qué asco! El gancho, el gancho de Grag. La ulti de Kress. La ulti de... La primaria de Alistair, tío. No me han dejado lanzar nada. ¡Qué desgraciado! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Isma! Que están... Están bastante a full. ¡Que se note que... ¡Que se note que tienes a cefis! ¡Que se note! ¡Madre mía! Esa primaria de Airi. Vamos a fingir que no la ha fallado. ¡Con eso no se falla nada! ¡Vamos a fingir que puedes hacer más pupa! ¡Sí! Tengo que mirarlo, pero me parece que no. A ver... ¡Ah! Pues no se ha hecho la Fafnir. No se ha hecho la Fafnir. Entonces sí que me puedo pillar vida. Cuidado que Kress está subiendo, ¿eh? Erbukate. Erbukate. Y es la única torre que todavía no ha caído. Nos están remontando y no me gusta. No, no. Que Flash todavía no sale. Estando todos vivos y desaparecidos, lo veo arriesgado. Es que siempre me la como yo, tío. Es brutal el Kress este. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estoy muerto, pero mira. Les acabo de hacer papilla. Sí, sí. Cayó el Kress y el Grax ha quedado a 5. Es que me lo tiran todo a saco, tío. Vale. Han caído los tanques. Ya podéis eliminar al resto sin problema. Solo quedan dos. Solo quedan dos. Ya no tiene ultimate al Easter. Nada. Bajo torre va a ser que... Bonita ultimate a Zenka. Ha sido todo guay. Del palo. Aquí ya no queda nadie. ¡Pum! ¡Ulti! Ahora, este sí que era un buen momento para hacerse el más sagrado. No tienen ni a Grax ni a Kriknak. Así que, en teoría, el robo iba a ser difícil. A mí el amuleto de longevidad. Y es más un experimento que una certeza. ¿Eso es para curarte? Te juro que era para curarte, Isma. Oh, yeah. Madre mía, lo que cura esto. Tengo dos segundos de CDR nada más. No, no está, no está. Oh, yeah. Vale, ya no tiene primaria. Perfecto, ya no hay gancho. Ahora es cuando podemos arriesgarnos un poquito. Y Kress todavía no está con la ultimate. Hostia, pero si se acaba de gastar el gancho, tío. ¡Bien! Por una vez. Por una vez no me lo han tirado a mí todo, tío. Y se ha notado. Acaban de comerse un daño que flipas. Sí, Grax no está fallando el gancho alguno, ¿eh? ¡Hola! Yo detrás de un súbdito, Ibai se muere justo cuando tira el gancho. Pues nada, ha muerto. ¡Otra vez! Es que... El Grax está haciendo la partida él solo, ¿eh? La puntita. La puntita es peligrosa, chaval. Es que está solo ahí. Pues... Espérate, ahora te lo digo. No, Zephyr también tiene movilidad. Pero por lo demás, sí. Eres casi el único que tiene movimientos. ¡Ay! Bueno, eso es midlane. Si nos cargamos a Lister a toda hostia, no creo que pase nada. Realmente los ganchos de Grax lo que están haciendo es facilitar a Lister el daño y las kills. Y mientras tanto, te ganas haciendo backdoor. No, 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 señorita. Va a ser que usted no va a hacer más backdoor. Pues que se acaba de ir, pero... Chaval, es que... Es que la hostia. Es que la hostia. El Grax, tío... Lleva el piloto automático y no está fallando ni un gancho. Debe de tener un 90% de acierto con los ganchos. Que no, que no. Que esto se remonta. La han remontado ellos. La remontamos nosotros también. ¡Qué caray! ¡Vamos, Isma! ¡A saco, Isma! ¡Isma, saco! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡No! Y siguen pegando. ¡Qué cabrones! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Unas se ganan y otras se pierden. Y a puntito de la estrella extra. Es que Daeros ahora mismo está jugando The White y... ¡Ay! No podía estar en el equipo. Difícil no era. Muy buenas. Hasta luego. De todos modos llevábamos una composición curiosa. No, era una ranked. Hasta luego. A ver, ¿cómo he podido hacer yo más daño si iba de support? Y con una build de superviven. Coño. Y sin que te cobren por ello. Da gracias. Bueno, yo voy a terminar aquí el vídeo. Muchas gracias por vuestra compañía, Mr. Acólito. Si os ha gustado, ya sabéis, un buen like, compartid y comentad. Así tenemos una doble partidita. Derrota-Victoria-Victoria-Derrota. Las dos clasificatorias. Si os ha gustado, ya sabéis, el apoyo al canal que siempre ayuda. Y nos vemos en el próximo vídeo de harina de maíz, digo, de arena of valor, aquí en La Bolida. Mañana más y mejor.